La carrera espacial fue otra forma de guerra fría. El ajedrez cósmico entre capitalistas y comunistas empezó en 1957 con el lanzamiento del Sputnik 1. Los camaradas soviéticos pusieron en órbita el primer satélite artificial. El segundo golpe en el tablero fue el segundo Sputnik, con el can espacial más famoso de la historia. Laika, el primer ser vivo terrestre en viajar al espacio. Las palabras también son ideología. Los soviéticos prefirieron el cosmos sobre los astros. En 1961, Yuri Gagarin fue el primer cosmonauta que viajó a una órbita completa alrededor del planeta, a bordo de la nave Vostok. Durante 108 minutos, la OSI y el martillo conquistaron el mundo, y Yuri fue el primero que exploró el cosmos. Cuando regresó a la Tierra, Gagarin fue declarado héroe nacional. Pero la manera sospechosa en que murió, siete años después, en un accidente aéreo, nos recuerda que la revolución no perdona ni a los cosmonautas. Las barras y las estrellas pondrían a sus astronautas literalmente en los cuernos de la Luna. Cuatro hombres en el Apolo 11 conquistaron el satélite Argento. Sin duda, el jaque de la carrera espacial lo dio Neil Armstrong al dar un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. Después, colocó en la Luna una bandera de Estados Unidos, hecho que fue transmitido a todo el mundo vía satélite y que cuestionó la contraparte soviética. 50 años después, Damien Chazelle llevó a la pantalla grande este hecho con The First Man. El cine también sigue siendo ideología.